Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Redefusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Preguntarle, presidente, el primer tema. Mucho ha hablado usted, incluso el día de hoy al iniciar la conferencia, de que antes no vivíamos en democracia, se simulaba. Recientemente se dio a conocer que el presidente nacional de un partido ofreció declinar los cargos públicos por los que se anotó, aunque sean una diputación plurinominal, no por voto de los ciudadanos, sino… Bueno, sí, por voto de los ciudadanos, pero vía plurinominal. Y esto ofreció declinar si un candidato declinaba por otra candidata. Preguntarle, presidente, en este tema, en esta reflexión que hace sobre que comenzamos a vivir en democracia, si un puesto de elección popular puede ser una situación de cambalache para acomodos políticos, si eso es correcto cuando hablamos de vivir en democracia. Pues es que no puedo yo opinar sobre eso, no puedo. Bueno, eso lo tiene que decidir la gente, que el pueblo juzgue, nada más que se informe. Lo que tenemos que procurar es que se informe al pueblo, que se garantice el derecho a la información y no editorializar, nada más con la pura información, que no se oculte información, que no se dé a conocer sólo lo que le conviene a los potentados. Y la gente ya con información ya va a saber, porque eso es un gran avance. Lo que hemos padecido en México y todavía se padece es que se oculta mucha información. Hay muchas cosas que la gente no sabe, no porque no quiera saberlo, sino porque no se difunden cosas. Se da a conocer lo que le conviene a los potentados. Si ustedes quieren saber algo, ahora que hay elecciones, de un candidato o de una candidata, pues vean los medios, si no les dieron un buen contrato de publicidad, empiezan a salir reportajes en Televisa, Radio Fórmula, Universal, etcétera, 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 etcétera. Ahí me estoy dando cuenta, todo el mundo se da cuenta. Lo que no dijeron en su momento ahora está saliendo. Bueno, yo soy víctima de eso, tampoco es novedad, ya llevo algún tiempo. Yo estoy siendo calumniado por los que manejan los medios de manipulación. Me refiero a los de arriba, no aquí, a los de Tapachula ni a los de Chiapas. Aquí hay un periodismo más libre. Es que arriba estamos hablando de los más ricos de México. Pero me tendrían que explicar cómo es que no son periodistas, que les cuesta trabajo escribir hasta una carta. Tienen otro negocio, pero también son dueños de medios. ¿Para qué quieren los medios? Para chantajear, hablando en plata, y que les vaya bien en los otros negocios. Por eso, por eso son constructores, venden medicina, hacen reclusorios. Los medios más famosos y si te portas bien, te protejo. Te portas mal, ahí te voy, aguanta. ¿Qué es lo que tenemos que procurar? Que haya información y pedirle a los dueños de los medios, de las grandes corporaciones mediáticas, que actúen con ética, que le tengan respeto a los ciudadanos. ¿Cómo es eso de que, a ver, una campaña AMLO, narco, presidente, no están las pruebas. Ahora traen una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora, secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Si me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar, porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable, una obra que me siento orgulloso, porque llevaban más de 40 años que no se hacía una refinería en el país y se hace una refinería para que se produzca en México y no tengamos que comprar la gasolina en el extranjero, cara. A ustedes aquí en Tampachula les consta de cómo no ha aumentado la gasolina, porque ofrecí que no iba a aumentar y que ya no íbamos a vender petróleo crudo, materia prima para comprar las gasolinas en el extranjero y se compró una refinería en Deer Park en Houston y se construyó esta refinería en cinco años y es de todas las que se han construido en el mundo y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar, ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción que las presenten ante la autoridad competente pero que no calumnen así de claro. Muy bien, presidente. Es que sí calienta como que viene del New York Times, la señora del New York Times, te doy 24 horas para que me contestes un cuestionario, si no ya te aviso, tengo pruebas de que el presidente de México recibió dinero de narcotraficantes. Dirían en mi pueblo hay mojo maestro que te crees donde están las pruebas, no hay porque lo que estimo más importante en mi vida ha sido mi honestidad, por eso puedo hablar con libertad y enfrentar a la mafia. y vino también un periodista de estos premiados como si se tratara del premio Nobel del periodismo a hablar de lo mismo y ya no regresó y estoy esperando las pruebas y estoy esperando también que ofrezcan disculpas porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México y tienen que respetar la investidura presidencial si son periodistas serios, si se trata de medios de comunicación que les importa informar con profesionalismo con objetividad. Ahora, si son pasquines al servicio de grupos de intereses creados pues no se puede esperar nada bueno. Por eso hay que ir poco a poco mejorando la información no se necesita editorializar es nada más informar 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 y que los medios porque Televisa y otros medios deben de entender que son entidades de interés público son concesiones y nadie les está quitando la concesión ni va a expropiar Televisa nada de eso somos libres pero si ellos tienen que autolimitarse autorregularse y tiene que haber un código de ética y tienen que pensar en informar con objetividad con profesionalismo no calumniar para que de esa manera cumplan con su función pública eso es lo que quería comentar es que traía yo ganas de hablar del otro ni modo muy bien presidente muchas gracias como segundo tema no todos los medios son iguales hay medios que siguen el ejemplo de los mejores periódicos de Juan Panadero de el hijo del Aguisote de Regeneración del diario del hogar que siguen el ejemplo de Zarco de los Flores Magón de los buenos periodistas esto que estamos hablando de las corporaciones eso no tiene nada que ver es más si le pregunta a un dueño de un medio de información de estos grandotes quién fue Francisco Zarco no va a saber no va a saber porque no es el periodismo su oficio es un medio para chantajear como decía Kankuchinsky el mejor para ese si lo considero el mejor periodista uno de los mejores periodistas de nuestros tiempos periodista polaco extraordinario escritor prosista este tiene entre otros libros uno que me acuerdo que se llama la gran tentación que habla sobre la ambición por el petróleo de las potencias ébano la guerra del fútbol sobre centroamérica la guerra del fútbol sobre centroamérica sí a ver sí pero qué cosa decía que cuando el periodismo se volvió negocio tiene una frase yo la tengo en mi libro último cuando la verdad sí cuando la verdad esta se la dedico a los de Televisa ya nada más preguntarle si va a ver el debate el domingo gracias sí sí voy a ver el debate ya es el último debate vamos a ver la frase cuando se descubrió que la información era un negocio la verdad debo de ser importante es que estoy notando que en el caso de Veracruz y también la Ciudad de México falta objetividad falta objetividad la ciudad la ciudad debo de ser debo de ser